Equilibrio, resiliencia, persistencia. Los ecólogos a veces imaginan un estado prístino en el que el equilibrio de la naturaleza es una realidad. Este punto de vista es en gran parte incorrecto. La ecología moderna se ha dado cuenta de que, al igual que la historia política humana, las cosas cambian a veces muy rápidamente, a veces muy lentamente. En la historia de la humanidad, este fenómeno a veces se denomina longue durée, que significa el tiempo durante el cual los arreglos sociopolíticos contemporáneos nos parecen permanentes. Por ejemplo, sociedades de pastoreo, sociedades de cazadores recolectores, feudalismo, capitalismo. Es cierto que tales tiempos existen, pero también es cierto que lo que parece permanente en un momento dado, visto desde una perspectiva histórica, resulta no serlo tanto. Esta afirmación habría tenido un poco de sentido para su bisabuelo y lo que digamos en este tipo de videos, probablemente les parezca pintoresco e ingenuo a nuestros bisnietos. Los sistemas ecológicos son similares, tienden hacia estados de equilibrio estables a veces, a veces cambian y persisten en una longue durée. A pesar de que cambian continuamente en sus aspectos específicos y a veces se rompen en un nuevo régimen por completo. Pero la ecología moderna ha rechazado durante mucho tiempo la idea de que realmente existe un equilibrio en la naturaleza o que la naturaleza está en equilibrio de alguna manera idealizada. Sí, la persistencia de lo que vemos en la naturaleza a veces es visible. Por ejemplo, un arrecife de coral o una selva tropical parece generalmente el mismo de un año a otro. Pero a veces también se puede ver cambios dramáticos. Una sabana o pradera está sujeta a incendios naturales periódicamente. Un huracán parece causar un daño importante tanto a los arrecifes de coral como a las selvas tropicales, etc. Parte de la estructura teórica subyacente para pensar en tales cosas tiene que ver con las formalidades de conceptos como equilibrio y resiliencia. Equilibrio significa que las fuerzas que afectan a un sistema se equilibran entre sí de manera que el sistema permanece en su estado actual para siempre. Esto podría ser, por ejemplo, una roca en el fondo de un valle o una roca en la cima de una colina. Estar en el valle o en la cima de la colina, sin embargo, son cosas muy diferentes desde el punto de vista de la roca. En la cima de la colina, un pequeño empujón puede hacer que la roca caiga al fondo del valle. Pero una vez que se encuentra en el valle, incluso un gran empujón resultará en un retorno al fondo del valle. Si bien ambas situaciones están en equilibrio, las fuerzas antes del empujón se equilibran entre sí. La roca en la parte inferior de la colina está en un equilibrio estable, mientras que la roca en la parte superior de la colina está en un equilibrio. Equilibrio inestable. Esta idea general se ilustra con frecuencia con un modelo físico. Por ejemplo, en muchos agroecosistemas tropicales, los árboles son una parte importante del sistema, llamado agroforestería. Si los árboles son leguminosas, es muy posible que alberguen bacterias fijadoras de nitrógeno y contribuyan al nitrógeno disponible en el suelo, haciendo que los cultivos del sotobosque crezcan más rápido. Sin embargo, los árboles también crean sombra, reduciendo así la tasa de fotosíntesis en los cultivos. Figura A. Si el sistema está ubicado en la densidad de árboles leguminosos indicada por la línea vertical discontinua en la figura A, un movimiento para reducir los árboles por parte del agricultor conduciría a una reducción de la absorción del nitrógeno por parte del cultivo y a un aumento de la fotosíntesis. Perflecha horizontal en la figura A. Gráfico de la izquierda de la figura A. Sin embargo, si la relación entre el rendimiento y la fotosíntesis y el rendimiento y la absorción del nitrógeno se organiza como se muestra, la reducción del rendimiento debido a la absorción del nitrógeno es mucho mayor que el aumento debido a la reducción de la fotosíntesis, lo que significa que el rendimiento general del cultivo, la suma de las dos curvas de la figura A, se reducirá. Al experimentar que el rendimiento se reduce, el agricultor lógicamente plantará más árboles. Si la desviación de la línea punteada vertical hubiera sido hacia la derecha, se habría producido una reducción del rendimiento similar por la razón inversa, alta caída en el aumento del rendimiento debido a la fotosíntesis y bajo aumento del rendimiento debido a la absorción del nitrógeno, lo que habría provocado que el agricultor redujera la densidad de los árboles. Si la forma de la relación entre la fotosíntesis y la absorción de nitrógeno fuera diferente, como en el caso del gráfico de la derecha de esta figura, podemos ver que las desviaciones similares de la línea discontinua conducirían a resultados bastante diferentes. Comenzando con el punto de equilibrio, la línea vertical discontinua en esta figura, la reducción de la densidad de árboles causaría un aumento en el rendimiento debido a un aumento en el rendimiento debido a la fotosíntesis y una baja disminución en el rendimiento debido a una disminución en la disponibilidad de nitrógeno, lo que significa que el agricultor, si respondiera solo al rendimiento, probablemente continuaría eliminando árboles del sistema. Alternativamente, comenzando en el punto de equilibrio en la figura del lado derecho de esta figura, el aumento de la densidad de árboles causaría una disminución del rendimiento mucho menor debido a la fotosíntesis reducida y que aumenta el rendimiento debido al aumento de la disponibilidad de nitrógeno, lo que significa que el agricultor probablemente continúe plantando árboles en el sistema. En ambas gráficas de la figura A, el sistema está en equilibrio, la línea vertical discontinua, lo que simplemente significa que hay un equilibrio de fuerzas que lo mantiene en un estado actual. Sin embargo, el gráfico de la izquierda representa un punto de equilibrio estable, mientras que el gráfico de la derecha representa un punto de equilibrio inestable. El concepto de equilibrio estable versus equilibrio inestable se representa frecuentemente con un modelo físico de una superficie sobre la cual rueda una bola, similar a la roca en un valle versus la cima de una montaña anteriormente visto en este video. Podemos imaginar una superficie de este tipo con una simple transformación de las curvas de fotosíntesis absorción de nitrógeno en la figura A. En la figura B, representamos esos mismos datos como la depresión del rendimiento de los cultivos. Entonces, podemos imaginar que las curvas resultantes B son superficies sobre las que se aplican las fuerzas físicas de la gravedad. La dinámica del sistema surge así. Si intentamos equilibrar una pelota en la superficie figura B, en el caso del gráfico de la izquierda figura B, si empujamos la bola hacia arriba por el lado del pozo central, inmediatamente regresa, como sucedió cuando el agricultor decidió reducir el número de árboles de sombra. Alternativamente, en el caso ilustrado, en la figura B, en el lado derecho, si una pelota balanceada en la parte superior de la curva es empujada, solo levemente continúa en una trayectoria descendente. La distinción entre equilibrio en un lado izquierdo y el equilibrio en el lado derecho es la distinción entre un punto de equilibrio estable versus uno inestable.